¡Un, tres, chivos! ¡Un, tres, chivos! Llegaron los superchivos No le temen a los rojos Mucho menos a los cremas Ni tampoco a Chupacabas Con su porra tan famosa De los chavos de la curva Y con la porra del tigre También los chivos chivones El entrenador Y los jugadores Siempre muy contentos Con su afición Oiga usted señor Póngase abusado Porque el superchivo Le mete otro gol Puro superchivo yo soy Puro superchivo seré Porque llega siempre será Supercampeón Y es la magia musical De Koalas ¡Ban! Llegaron los superchivos Van jugando buen fútbol Y la chava siempre grita Chivo, chivo es otro gol Los amigos locutores Hoy nerviosos siempre están También nuestros contrincantes Asustados hoy se van Toda la afición Siempre con banderas Con muchos tambores Apuchando están Oiga lindas chicas Si son superchivas Bailen este ritmo De Koalas Puro superchivo yo soy Puro superchivo seré Porque Sheila siempre será El supercampeón ¡Gol! Gracias por ver el video.